La mañana de este martes, en presencia de autoridades locales, se dio el primer picazo para lo que será la construcción del monumento a excombatientes en este municipio de San Francisco de Macorís, específicamente en el Parque Duarte. Pienso que este monumento donde se significaron hechos que como epopeya la tenemos en la historia y que revirtió y abortó el propósito anexionista, pienso que esto es lo que hay que apoyar. Además, se une al sentimiento de Juan Pablo Duarte porque está conexo a sus ideales. Juan Pablo Duarte, en todo su espíritu, pensó en que debíamos tener identidad y la identidad es nuestra bandera y luchó por ella. El Muro de Contención Revolucionaria pretende resaltar el marco histórico del municipio y la provincia. San Francisco de Macorís merece muchas cosas porque San Francisco de Macorís ha tenido mucho combate, ha combatido mucho para que un día se reconozcan lo que verdaderamente han hecho por San Francisco de Macorís. Para RTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.